saludo mi gente aquí de wally viaje aquí le voy a demostrar un crucero que se llama maravilla aquí con mis acompañantes y tú puedes ser el próximo que puedes ir conmigo o con tu pareja solamente o en grupo miren qué espectacular puedes celebrar tu cumpleaños como yo estuve celebrando cualquier ocasión especial o un día que quisieras ir acompáñame a esta gran aventura así que mira qué divertido es el crucero msi estamos en msi maravilla y aquí vas a ver un poco sobre lo que está pasando adentro lo demás es un misterio para que tú lo conozcas mejor excursiones que puedes venir a disfrutar por ejemplo a naso que fui a la isla de naso a comer los bizcochos de ron y celebre mi cumpleaños muy espectacular en todo el crucero parte de un café caminé posee un poco para las fotos las muchas espectacular que nos tiraron a la música en el pasillo lo que puedes venir al disfrutar miren las comidas ahora estamos en la isla privada de ocean case puedes mirarte fotos disfrutar del agua y muchas cosas más comer en la isla y todo lo demás una isla espectacular maravillosa para esto y más cruceros llámame para tu próximo crucero dos tres nueve ocho nueve cinco seis dos siete tres hasta luego